Hoy en Lucha Libre VIP, cumple las expectativas y se han hecho presente la mejor ocupación de Los Ángeles, California. La hegemonía, los hombres de la categoría, lo han demostrado y han hecho presente porque estos grandes ganadores están presentes. La excelencia y la experiencia de Tornados Negros. No podía faltar en la rudeza, Zarco. ¡A huevo, a huevo! ¡Pura zona norte, cabrones! No todos los días salgo en una buena foto. ¡A huevo, a huevo! ¡A huevo, a huevo, puta madre! Buenas noches a todos. Para nosotros es un honor regresar aquí a Los Ángeles. Únicamente, como todos los profesionales, siempre a veces pasan percances. En esta acción, el tornado, acá, acá, atención, el tornado se encuentra indispuesto. Tiene agua en los pulmones, todo por no saber nadar. Pero bueno, está aquí dando la cara y en su lugar será tomado por otro tijuanense, Crazy Frank. Así que esperemos que sea de su grado. La familia de Tijuana, aquí estamos juntos. ¡Viva Tijuana, señores! ¡Viva Tijuana, señores! Pero que se apuren, que se apuren porque ya hemos entrado en la carroza de afuera. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Seis! 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 El ídolo tijuanense en todas las facciones se ha presentado, ha marcado con su legado y escribe a sus rivales el final de muerte en la 187. Ha pertenecido a los perros de mal. Y ahora, como en la familia de Tijuana, el hombre que se presenta con ustedes... ¡Necho! ¡El Millonario! ¡A huevo! Ídolo el señor de Tijuana. ¡Ponle casa! ¡Ponle casa, güey! ¡Su rivales son! ¡Ponle casa! ¡Ya tienes que buscar! ¡Súbele mi querido Tijuana! ¡Súbele mi querido Tijuana! ¡A huevo, chaparra! ¡A huevo, chaparra! ¡A huevo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Baja Népale! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Sobre, sobre, sobre! ¡Epa! ¡Ey! ¡Oh, shit! ¡Camisa chafa! ¡Qué busque millonario! ¡Ay! ¿Qué se les perdió? ¿Qué se les perdió? ¡Pis de capa! ¡Pis de capa! ¡Pis de capa! ¡Suscríbete al canal! 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 PIECE OF CAKE! ¡Jajajajajajaja! ¡Y los ganadores! ¡La familia de Tijuana, señoras y señores! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡A huevo!